Bueno, bueno, ¿cómo están todos ustedes? Espero muy bien El día de hoy les traigo la review de Madman De Legendary Heroes Series Pit Y bueno, pasaremos con su articulación Por parte de la cabeza Río y abajo Codo De brazo La mano La cintura Y en el pecho Turminales Parte de la pierna Rodilla Y la bota El pie Y los dedos El pie se puede decir O la punta de la bota Por parte De accesorios Tendríamos el arma Por acá Por parte de la pieza De la pieza de Pit Traía lo que son La parte de los abdominales O el tronco Que también traía para Colocar las piernas Que bueno, pues pueden ver Que esa parte no tiene mucha articulación Así que no hace falta Mostrarla Y pasaremos con su comparación Y bueno Por parte de la comparación Tenemos a Monkey Man Y a Batman De Batman vs. Bane Mide unos Unos 15 centímetros Si Eso es lo que me Y bueno Eso fue por parte De la comparación Y bueno Eso fue por parte De Batman De Legendary Comic Book Heroes Series Pit Espero les haya gustado Y servido Por aquellos que quieran Conseguir esta figura Muy buena No se olviden De visitar el blog Espero les haya gustado Y muchas gracias Por ver De초 Tecnológico Di hav De laonda La Trading Diagh De la ayuda El De la De la De la